Más del 50% de los casos locales por coronavirus pertenecen a la zona central del país, específicamente al departamento de San Salvador, el cual tiene más de 1.8 millones de habitantes, con una tasa de contagio de 9 personas por cada 100.000 habitantes. La población le atribuye el número de contagios a que muchas personas no han respetado la cuarentena. La gente que no sigue las indicaciones, yo he visto mucha gente que sale sin mascarilla, que andan en la noche tomando, pero realmente es lamentable porque así somos el ser humano, entonces solamente Dios nos puede ayudar en esto y hay que esperar nada más. Yo digo que quizás por eso usted que no, por la gente que anda solo en la calle, que no tiene generadores de las manos, que van virus y se los tiran a otros. A veces hay necesidad y a veces no hay necesidad, yo digo que hay necesidad que andar en la calle, que no hay necesidad, pero si usted lo obliga y no tiene quien mandar ni nada, tiene que tener el cuidado nomás a no acercarse mucho a las personas. A San Salvador le siguen en las estadísticas de casos locales, Soyapango, Hilo Pango y al norte Apopa. Aunque si se comparan los datos por números de habitantes, los dos municipios que encabezan la lista son Santo Tomás y San Salvador, con 19 y 16 contagios por cada 100.000 habitantes. Algunos consideran que esto se debe a la falta del cumplimiento de las medidas de higiene para prevenir el coronavirus. La mayoría no estamos todavía conscientes de eso, entonces sí sería bueno que cada uno de nosotros pusiera de su parte. Y otra cosa es no lavarse las manos, cambiarse ropa cuando salen. A cada rato hay que desinfestarse. En la última semana la curva de contagio se ha incrementado. Según las autoridades, la primera mitad de mayo será determinante para el desarrollo de la pandemia en el país. Casi 500 personas se han contagiado y 12 han fallecido. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.